El calor que hace en estos momentos en Argentina es impresionante. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a FIFA Droneras. Si se lo manejalo como vos quieras y no sé. Como todos ya saben tenemos una serie en la cual nosotros armamos un equipo y ese equipo lo probamos y perdemos 3 partidos o 2 o 1 o perdemos siempre en ataque enfrentado. Antes que nada quiero decir algo, quiero decir algo, micrófono por favor, gente, gente tranquila. Escuchad esto, escuchadlo. Voy a empezar a mandar saludos y voy a tratar de comprar como una pizarra o algo que lo pueda colgar por acá o no sé, ponerlo acá y le pueda escribir el nombre de algunas personas de los que necesitan ser saludados acá en FIFA Droneras. Así que tremenda idea, man, tremenda idea. Se me explotó la cabeza con esta idea. Como es la cosa, ustedes van a dejar un comentario acá abajo. No importa si llegas primero, último, eso no importa porque hay gente que pone primero FIFA Droneras, primer comentario. Está bien, lo felicito, gracias por haber llegado primero, pero es que quiero que todos participen en esto. Van a poner un comentario al azar, como por ejemplo al Palo Droneras, en Manco Droid o no sé, o FIFA Droid, no sé, con un comentario. Si me querés insultar también, podés insultarme todo, podés decirme todo lo que quieras. Y el comentario que tenga más like lo voy a escribir al usuario, voy a escribir al usuario, toc, lo voy a poner ahí y va a estar en todo el video, el siguiente. Por ejemplo, si vos comentas ahora y tu comentario en este video tiene un montón de likes y sos uno de los comentarios con más like que tiene, voy a agarrar ese comentario, voy a agarrar al usuario, a esa persona, lo voy a escribir y le voy a mandar un saludo en el próximo video. Y no solo eso, sino que va a estar acá conmigo en todo el video. ¿Buena idea? Sí, señor. Todos quieren saludos acá en los videos, lo van a tener. Nada más tienen que dejar un comentario y que se revienten a likes. Como ya saben, chicos, tenemos una serie en la cual nosotros creamos un equipo. Si ustedes tienen un equipo y quieren mostrármelo, quieren prestármelo, un equipo bueno, ¿no? Con buen EGL y esas cosas que no haya hecho, obviamente, me lo dejan en Instagram que va a estar apareciendo por la pantalla, no sé por dónde, por allá, no sé dónde, pero bueno, hace lo que quiere. Bueno, ya está. Va, a chau chau Instagram. Y ahora sí, vamos a FIFA y tenemos un equipo full oro. Un equipo full oro que se va a ir convirtiendo en un Inter de Milán, como ya vieron en la línea de oro. Comenzamos por la portería con Jandanovic. Jandanovic de la Champions, que si no me equivoco, que si no me equivoco, es de octavos... Ah, no, fase de grupo. Fase de grupo, pensé que era de octavos, me había confundido. Jandanovic con unos buenos stats. Entrada de 99, 99 de posición. 103 de manejo, 104 de reflejo. 87 de saque y 90 de físico. Tiene buena estirada, buena reacción también. Este jugador que no está nada mal, no está nada mal para el Arguev. No hay otro portero mejor en el Inter, así que metemos a ese. Un saludito para Kevin Martínez, que me prestó la cuenta y dijo, Chefius de Ravis, no te hagas ningún problema, vos podés hacer una review acá en este equipo. Comenzamos por la defensa. Esta defensa que es de 3. Tenemos a Miranda de primer lugar. Ahí está Miranda, que tiene un buen ritmo, a pesar de que es un jugador de defensa. Obviamente los jugadores de defensa tienen poco ritmo, pero en este caso 75 creo que es aceptable. Buena agilidad, buena defensa y buen físico. 104 de defensa, 98 de físico. El pase 65 y el tiro 56, o sea, está un poco en la vida. Pero no pasa nada porque va a tener acompañante este crack. Vamos a poner a Debrief. Debrief con 79 ya. Y me están llamando, me cago en todo. Hola, ¿quién habla? Ah, man, estaba grabando, te lo juro. Te pueden llamar, puede pasar, te pueden llamar. Debrief con 79 de ritmo. Ya un poco mejor este 101 de defensa, 95 de físico. Y nada mal para este crack. De este lado también tenemos al crack este, que no tengo idea cómo se pronuncia su nombre. Está muy duro. Con buen ritmo también, 102 de defensa, 95 de físico para este señor. Yo creo que va a ir bastante bien esta defensa. Díganme, porfa, cómo se pronuncia este porque no tengo ni fácil ni idea. A ver, del lado del medio centro, de los que vendrían siendo los mediocampistas. Candreva de este lado, Candreva 88 de ritmo, 83 de tiro, buena agilidad, buen pase, 87 de pase. Pero yo creo que Candreva va a aportar ahí en el medio de campo porque son un montón. Perisic del otro lado, este croata con 92 de ritmo, 84 de tiro. Buen pase, buena agilidad también, 86 de pase, 92 de agilidad y buen físico por ahí. Así se va armando lo que vendría siendo el mediocampo. Yo creo que el mediocampo este les cuesta un poco, les falta más nivel, pero no importa porque ahí vamos. De este lado tenemos a Gagliar. Está difícil, casi me retrabo ahí con este nombre, está durazo. 74 de ritmo. Ya tiene un poco más completo las cosas. Este jugador más defensivo, obviamente, con mirar la defensa y el físico, te vas a dar cuenta que este jugador se usa más para defender, al igual que Vecino. Vecino que tiene 75 de ritmo, 72 de tiro, muy completo este jugador. 87 de defensa, 82 de físico, bastante bien para el crack. Y tenemos al crack de Naigolan para ponerlo de MC. Este jugador que es muy completo, la verdad. Tiene buen ritmo, le pega el arco, también defiende, tiene buen pase. 82 no es mucho, pero tiene buen pase, por lo menos da pase. 86 de agilidad, 84 de físico para Naigolan. Y la parte de la delantera que todo el mundo espera. O sea, todos dicen, che, la delantera del Inter está cheta. Así que metenme unos buenos delanteros que los quiero ver. De este lado tenemos a Martínez, con 100 de ritmo, 98 de tiro, 75 de pase, 96 de agilidad y buen físico. Martínez, el argentino que está muy chetado en este Inter, acompañándolo con Mauro Icardi, no podía faltar. El ritmo está muy lento, pero bueno, tiene buen tiro. Yo creo que Martínez lo arrastra a este jugador por completo. Pero bueno, ahí está. Yo creo que el Inter este está bastante cheto, está bastante humilde también. Más que humilde, tiene muchos jugadores caros, como es este Martínez, como es Jandanovic. Bueno, si no lo cambio ahí. Tenemos los defensas que también son caros. Este es bastante carito. Miranda por ahí también, que cuesta, que cuesta un poco. Y Jandanovic, como les dije, bueno, lo quiero repetir, que es un poco caro y sirve bastante en este Inter, que tiene muy buena pinta. Vamos a hacer un partidito de ataque enfrentado para que esto no quede acá. Estamos en lo que hoy en día siendo campeón FIFA. Voy a jugar con este equipo y que sea lo que Dios quiera. Con 95 de GRL, con 120 de química. Y a ver cómo nos enfrentamos a estos equipos de campeón FIFA. Tremendo equipazo nos enfrentamos. Y nuestro equipo 95 también. 102 de GRL para él. Nos van a romper todo el alma, pero bueno, no sé. Yo me la voy a jugar, que sea lo que Dios quiera. También hay que haber jugado sin ranking. Pero bueno, a ver. A ver cómo nos enfrentamos a este equipo con 102. A ver si le hacemos algunos goles. El primer gol, para nosotros, no me quiero confiar porque igual él tiene mucho, mucho equipo que dar. El pase por ahí, el tiro por ahí, el arquero, el arquero. Ah, ¿por qué hablo así? Y vamos a ver cómo empezamos con ese lag. Empieza el lag, chicos. Empieza el lag. Empieza algo que no puedo controlar. Que en el FIFA me pasa muy seguido. Por más que yo, no sé, por más que me compre un celular de alta gama. No hay chance porque mi celular es de alta gama. Así que no sé qué pasa. Viene el contraataque y nosotros que vamos a quebrarle la pierna al crack. Naigoland con el 3 a 3. Y así está la cosa. Así está la cosa. El tiro por ahí. Aparece Pérez. Sigue el arquero. Muy bien. Vecino. A ver, ¿llegas vecino? Sí llegas vecino. Vecino a colocarla. Y el gol. 4 a 4, ¿eh? Con un 102 está complicado, pero no está imposible. Pero no está imposible. Pero no está imposible. Y el gol. 5 a 5. Le estoy haciendo pelea, ¿eh? Me cuesta un poco, pero luego le hago pelea. Qué sé yo. Que sea lo que Deus quiera. Que sea lo que Deus quiera. Y el gol. 6 a 6. Le pego a colocar y la clavo. 7 a 6. No importa porque acá hacemos el otro. 7 a 7. Y quedan 10 segundos nada más. Quedan 10 segundos nada más. Ni me preguntés cómo voy a hacer. Ni me preguntés cómo voy a hacer. El arquero que le saca. Y yo creo que hasta acá llegamos. Y hasta acá quedó esto. Vandy con el gol. Sí señor. 8 a 8. Decime que si lo empate. Un empate. Estuvo bastante bien. A pesar de que me saca. Mira. Me saca 7 puntos de GRL, man. Me saca un montón de grandes oportunidades. Así que la defensa de este Inter fue muy bien. El arquero debe haber hecho lo suyo. Y el medio campo también. Los delanteros aportaron a nuestra parte. Y yo creo que quedó perfecto este equipo. A mí me encantó, la verdad. Y para jugarle a un 102 y empatarle. Es que es un buen equipo. Chicos. Tremendo videazo sacamos hoy. Este Inter les dejo que lo disfruten. Sáquenle una buena capturita. Vimos los stats de los jugadores. Vieron un tremendo equipazo del Inter de Milán. Próximamente se vienen más equipos. Próximamente más videos. Próximamente más directos en Nonolive. Que está en la descripción. Y cuando lleguemos a los 2000 seguidores en Nonolive. Va a haber un sorteo y un regalo exclusivo. Para todos los que me sigan por ahí. Los que no me sigan lamentablemente se lo van a perder. Chicos. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Gracias.